Morirá, morirá, morirá Y obería hasta el globo, no tiene mucha muerte No hay un país sobre la verdad Y de la gracia, de la de la paz Y de la gracia, de la gracia Por esos ejércitos, de las chicas Y de los ejércitos, de los ejércitos ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad!